Doctor, ¿sí se puede utilizar para abrir escotillas de evacuación de emergencia como esta? Me imagino que esta es la parte final del juego. Escapa. Y ya está. Esta operación está llevando mucho tiempo. Ah, ya sé. Lo sé. Yo también pienso lo mismo. El sistema de emergencia ha sido activado. El lockdown de emergencia está previo. ¿Por qué la cámara se pone ahí? Y aquí está el panel que encontramos 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 Vamos a confiar En el sujeto ¿Por qué digo? No quiero pelear Estrategia de Gale Es abrirse paso por la zona confiando en tu habilidad Evadir dinosaurios Matar dinosaurios Intentar sobrevivir La estrategia de Rick La estrategia de Rick es La del cobarde y es escapar por la escotilla Así que voy a ir por el cobarde Porque los dinosaurios aguantan un montón Ojalá no me esté equivocando de historia No, 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 no No, no, no Dos oportunidades para conseguirlo Dos oportunidades para conseguirlo Ah, no, 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 no Mi memoria ya, está horrenda. Ya, easy. Creo que era E. No, era B. Oh, son varias. ¿En serio pensaban que me iba a memorizar todo eso? No. 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 Supongo que la otra opción es que me daba dar ese. Voy a usar la. El método de Gale. De ir a través de todos los dinosaurios. Pero no quiero hacer eso, así que. Vamos a resetear esto. ¿Se trabó? ¿Se trabó? Me deja bloqueado automáticamente Ya no puedo Ya no puedo continuar Y me deja nada más el acceso Al otro método que es Es a balazos y a balazos no tengo balas El código de lanzamiento para el hatch Automáticamente se reacciona periodicamente Tenemos acceso Pero tenemos dos chances de declararlo Así que vamos a asegurarnos de hacerlo la primera vez Voy a forzar el sistema Para desplazar los códigos de lanzamiento Hazme asegurarnos de que los entres Exactamente como se ha desplazado Vamos a hacerlo Ok, es E A C E Aja Aja C F B E Otra vez C ¡F1! ¿Otra vez? ¿T? T? ¡Excelente! ¡T? ¡No, no hay ningún tiempo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dr. Kirk, nos hemos llegado a ayudar. Somos representantes de su gobierno de la nación. Es el gobierno. Mi nación? Estoy sorbido. ¿Y qué querían los agentes de gobierno conmigo? Quieta. Nosotros traes o descanso y las empiezo y las empiezo de aquí. Bueno, según el gobierno yo me embezco ya, ¿no? Si así es como tú quieres,uria de ser feliz que obligación. Entonces, ¿qué hará, genio? Relax, agente. Mi estudio está llegando a sus finales. Es magnífico, ¿no es? Pero no puedo ir antes de analizar los resultados finales. No me da malas en tus resultados. Estoy tomando a ti en la orden, así que escúchame y seguí conmigo. Regina, ubique la distancia de comunicación y envíe a la extracción. No puedes hacer esto. Tengo los derechos. No puedes hacer esto conmigo. No puedes hacer esto conmigo. Necesito un cartón para acceder a ese elemento. Sé que tienes que hacer. No puedes hacer esto conmigo. 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 Y antes de que me siga. Ya puedo usar el elevador. No tengo acceso. Ok. Vamos a... Con esto dejamos de sangrar. Vamos al primer piso. A ver, ¿ya podemos abrir este? Vamos al primer piso. Lo dirigimos a la sana de guardado. Saliendo a la primera puerta. No. No. ¡Gracias! Hay un botón, ¿lo vas a prosperir? Vamos a ver, balas CG, ¿qué me sobra? Balas CG, vamos a dejar unas. Unas balas SCORE, ya tenemos que dejarlas. Llave de emergencia, activación de antena. Ok, había un cuarto afuera que tenía para meter la llave de levantar la antena. Sí, ah, es una zona de guardado. La toma de cámara es diferente. ¿Algo va a pasar? Tal vez no. ¿Y ahora qué? Creo que es todo. Ya lo habíamos leído. Creo que es todo entonces. Regina, ¿qué ha sucedido? No. 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 Mira, yo creo que es como Como cuando estaba en la parte superior Era cuando va a tirarme el El mordisco Dispararle Bueno, es lo mismo que hice en la sala En la sala del jefe donde te ataca por la ventana Cuando te tira el mordisco le disparabas Ataca muy rápido No, 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 no Corre, corre, corre No, 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 no Así era, Andrés, así era. ¿Pero qué vamos a terminarlo? Esta toda la isla es una batalla. El único sobreviviente que no está en el equipo es el doctor. Te daré los detalles después. Solo vuelve a ir aquí y nos ponen a ASAP. ¡Roger, estoy en el camino! ¿Qué pasa? ¿A dónde voy? Regina, ¿cuál es la situación? El chopper está en su camino aquí. ¡Gracias! No pases de tiempo. Y recuerda, usa la entrada principal para llegar al heliporte. La entrada principal. Mira, huele a... Todo esto... La música... Parece indicar de... Estás en la parte final del juego. ¿Será? No. 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 derecha no puede ser que cosa tan algo se nos... algo falta a f... 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 un dinosaurio suéltame no 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 Ah, estos weyes otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ok y está oye con sería empujo esto luego ésta sería ésta y por último ésta más granadas ¿estás bien, Regina? ¿dónde está Gale? no sé, no escuché una palabra de él ¿qué está haciendo? no sé, no sé, no sé ¿sabes? ya sé, tenía un sentimiento muy malo sobre esta misión en todo lo que considera podría haber sido mucho peor no sé, no sé, no sé algo debe tener esos animales spooked no sé, no sé, no sé ¿qué es eso? no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes la mecánica para matarlo? ¿Puedo dejarlo ahí? No, 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 no. No tengo idea de cómo ganarle. Supongo que dispararle lanzagranadas hasta que caiga. No, 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 no. Ah, nada más la mecánica de hacer tiempo. No está siguiendo el dinosaurio. No está siguiendo el dinosaurio.